Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo añadir una huella digital en Huawei P Smart 2021. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Datos biométricos y contraseña. Aquí pulsamos la primera opción ID de huella digital. Y antes de añadir una huella hay que establecer un pin, un patrón o una contraseña. Vamos a establecer un patrón. Aquí dibujamos nuestro patrón. Ahora confirmamos el patrón. Pulsamos Listo. Y ahora pulsamos Huella digital nueva. Y colocamos el dedo en el sensor aquí. Y escanamos el dedo. Pulsamos Aceptar. Pulsamos Cancelar. Y esta, como ves, la huella ya está añadida, se encuentra aquí. Pulsamos la huella. Y aquí podemos cambiar el nombre de la huella o eliminarla del dispositivo. Y aquí podemos añadir una huella más. Y ya podemos desbloquear el dispositivo con el dedo. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chau. Gracias.